Hola, buenos días, mi nombre es Mariel Nales, vivo en Puntana, en Quintana Roo, soy socio de la cooperativa Vigila Chico y colaboro con COVID. En este momento nos dedicamos a la toma de muestras que COVID nos ha proporcionado este kit para tomar la muestra del mero estriado. Nosotros ya platicamos con los compañeros pescadores cada vez que atrapen un mero que nos avisen para poder tomar la muestra, que consiste en cortar un trocito de la cola o de la aleta. Aquí nos han dado un formato donde le tenemos que poner quien ha pescado, lugar y fecha donde sea pescado y la talla del mero. En este frasco ponemos la muestra que le tomamos al mero, que es un pedazo de la cola o de la aleta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.